Por fin llegó a GameCube la versión 2.7 del juego y con ello nos llegó la arquerita de axilas sexys, Gieland. Gieland es una arquera tipo hidro, de elemento hidro, que nos ha tocado esperar durante ya bastante tiempo debido a detrás de la actualización, pero que finalmente por fin ya tenemos con nosotros. En este video te voy a explicar cuáles son las mejores maneras de poder armar a tu Gieland, si vale la pena, las mejores armas, artefactos, te voy a explicar de qué trata de sus talentos, etc. Y todo lo que tienes que saber sobre Gieland para que la puedas armar de la mejor manera posible. Así que sin más que mencionar, pasamos con el video. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Bueno, aquí tenemos a Gieland, la arquerita de axilas sexys. Y bueno, básicamente te adelanto, Gieland es un personaje muy parecido a Jotau en cuanto a que su daño lo hace en relación a la vida máxima de Gieland. Primero te voy a mostrar el combo de ataques básicos que tiene Gieland, que la verdad es que es bastante espectacular. Se ve muy bien la animación, el estilo que le pusieron a los ataques, como patea su arco, como lanza esas flechas por detrás. Y en general el estilo de los ataques básicos de Gieland es bastante genial, se ve muy bien. Los arqueros suelen ser bastante espectaculares en cuanto a su combo de ataques básicos. Lamentablemente son ataques que nunca, básicamente nunca, podemos utilizar ya que su daño no proviene de sus ataques básicos, como ya sabías. En cuanto a su habilidad elemental, tenemos este modo en el que entra como en una especie de estado ágil, no sabría cómo explicarlo. Como que empieza, aumenta la velocidad a la que corre, se desplaza evidentemente más rápido. Se vuelve como si fuese invisible, dejando una estela azul detrás. Se ve de hecho bastante genial, es decir, las animaciones de las habilidades de Gieland es bastante espectaculares, muy bien hecho, por lo menos en ese sentido estético. Y básicamente lo que haces es que vas tocando a los enemigos o te vas acercando a los enemigos que tengas en ese momento. Y si te diste cuenta, va a dejar una pequeña cuerda o la va a seguir en un pequeño rayo de luz. Es una cuerda con la que puedes ir atando o marcando a los enemigos, ese hilo que va por detrás de Gieland. Simplemente es como si los fuera amarrando, como si los fuera marcando y una vez que termina la duración de la habilidad elemental, esa cuerda explota y desinfece daño o hidro a los enemigos que haya marcado. Bien, y en cuanto a la habilidad definitiva, en este momento pues no la tengo cargada, pero básicamente lo que hace es que invoca un dadito, literalmente un dado, que pone arriba del personaje que tengas en ese momento. Y al igual que Shiryu va generando ataques coordinados cuando tu personaje en uso realiza ataques normales. Básicamente es eso, es una mecánica muy parecida, la verdad no es ningún secreto. Te mentiría, es muy parecida, es casi prácticamente lo mismo que hace Shiryu. Shiryu, solo que por lo menos estéticamente y en cuanto a los daños y la mecánica en general, es un tanto diferente. Pero en cuanto a efectos prácticos, es lo mismo que hace Shiryu, va realizando ataques coordinados con el personaje que tenga en uso en ese momento. Así que sin más, pasamos a ver de manera más detallada las habilidades de Gieland. Bien, pasamos con los ataques básicos de Gieland. Realmente, como ya te mencioné, son ataques que no vas a utilizar, más allá de que se ven espectaculares, pues no sirven, realmente el daño es irrelevante. Y lo único que se podría destacar en este apartado o en esta habilidad es el estado de irrupción. Que es el estado que se puede identificar cuando tienes esa pulserita encendida, esa pulserita que brilla, te quiere decir que estás en el estado de irrupción. Y que es el estado de irrupción, básicamente tu siguiente ataque cargado con el arco va a tardar casi nada en cargarse, que será menos de un segundo que se carga. Y lo que hace es que cuando lo disparas genera una pequeña explosión que aplica daño hidro y el evento hidro en un área de efecto. Es decir, se puede utilizar para poder aplicar hidro en un pequeño grupo de enemigos, más allá de que solamente sea un ataque individual. ¿Cómo se activa ese estado de irrupción? O sea, ¿se activa automáticamente? Pues sí, en el mundo, explorándose activa de manera automática. Al estar simplemente 5 segundos, me parece, ahora te confirmo, sí 5 segundos fuera de combate. Pero ojo, tiene que estar el equipo completo fuera de combate. Es lo que quiere decir, en un abismo, en un dominio, nunca estás fuera de combate. A menos de que sea antes de iniciar o al finalizar el desafío. Pero a lo largo del desafío, en ningún momento estás fuera de combate. Porque te va llegando oleadas y oleadas de enemigos. Con lo cual, esta forma de activarse de manera pasiva tras 5 segundos después de estar el equipo completo fuera de combate, solamente aplica en el mundo. Sin embargo, sí tenemos otra manera de activarla, que en este momento te la voy a explicar. Dice, cuando el equipo está 5 segundos fuera de combate, Yelan entra en el estado de irrupción, en el que el tiempo de carga de su siguiente disparo preciso, totalmente cargado, se reduce en un 80%. Por eso es que se activa tan rápido. Una vez cargado, el disparo se convertirá en una flecha irruptora, que infringe daño de hidro en el área de efecto, en proporción a la vida máxima de Yelan. Bien, aquí ya te puedes empezar a dar cuenta, que realmente el daño que ella hace es basado en única y exclusivamente en su vida máxima. Bien, pasamos a la habilidad elemental, que es la atadura hasta la vida. Es la que ya te mostré, que entra como en un estado de sigilo, empieza a correr, corre bastante rápido, y va dejando una pequeña cuerda. Vas tocando a los enemigos y esa cuerda es como si los atara, los marca. Y cuando sueltas o se termina la duración de la habilidad, simplemente genera una explosión de daño hidro, también basado en la vida máxima de Yelan. Ojo, muy importante mencionar, esta habilidad se puede dejar presionada, o si lo dejas presionado un segundo, o como dicen algunos, holdeas, holdeas, el botón de la habilidad elemental, lo holdeas, dejas presionado por un segundo el botón de la habilidad elemental, y ya en automático Yelan va a seguir corriendo, es decir, no tienes que mantener todo el tiempo, o durante todo lo que dura la habilidad presionado el botón. Así que lo puedes hacer simplemente con un pequeño toque, si solamente tienes uno o dos enemigos cercanos y no necesitas estar todo a la duración de la habilidad en ese estado, o lo puedes mantener presionado si tienes un gran número de enemigos que alcanzar, o incluso si te quisieras desplazar muy rápido al otro lado del abismo o al otro lado del recinto, también lo puedes utilizar, pero independientemente de cómo lo utilices, ya sea que solamente lo presiones una vez, o lo dejes holdeado, el tiempo de espera va a ser de 10 segundos, en la mayoría de los casos, a menos como te digo, de que tengas solamente uno o dos enemigos, en la mayoría de los casos va a merecer la pena mantenerlo activo durante lo que dura, su duración máxima de mantener pulsado es 13 segundos, y pasando a la habilidad más importante de Yelan, que es la habilidad definitiva, se llama dado clarividente, que inclinje daño híbrido en el área de efecto, y crea un dado intrincado que la asiste en combate, sigue el personaje, inclinje híbrido en proporción a la vida máxima de Yelan, en las siguientes situaciones, cuando el personaje en uso es justamente normal, que es lo que ya sabemos, se le da el coordinador liberado de esta manera, solo se podrá activar una vez por segundo, y la segunda es activando la habilidad elemental, activar la habilidad definitiva, después activar la habilidad elemental, cuando explota la cuerda, se genera una asistencia de esta manera, de este golpe. Bien, el daño de la habilidad genera una explosión inicial, es 11.69% de la vida máxima de Yelan, como te estás dando cuenta, ni siquiera en esos momentos, pues, tiene que ver el ataque, lo único en lo que tiene que ver el ataque de Yelan, es los ataques básicos, y ya quedamos con los ataques básicos, no se usan, con lo cual, la vida es lo único que importa en Yelan, y daño de dado intrincado, es decir, cada golpe asistido, cada asistencia, es del 7.8% de la vida máxima de Yelan, y aquí dice por 3, ¿por qué? Porque cuando tú generas el dado, no generas solamente un solo golpe, un solo rayo, una sola espada, sino que genera 3 pequeños golpes, que pegan de manera simultánea, y por eso dice 7.8 por 3, porque son 3 golpesitos por cada asistencia que generan, dura 15 segundos, y tiene tiempo de espera de 18 segundos, con lo cual es relativamente fácil tener la habilidad definitiva activa, la mayor parte del tiempo, y en cuanto al costo de energía, es de 70, queda intermedio, no es bajo como por ejemplo 40 o 60, pero tampoco es tan alto como evidentemente la Shogun, o otras habilidades definitivas que cuestan 80 de energía elemental, se queda en un estado medio, pagamos sus habilidades pasivas, y esto es muy parecido a lo que hace Junjin, dependiendo de la cantidad de personajes de diferentes elementos que tengas, general se va a beneficiar en cuanto a su vida máxima, dependiendo de que si tienes 1 a 4 personajes de diferentes elementos, su vida máxima aumentará desde un 6 hasta un 30%, y si ya quedamos que su daño se va a ser seguida máxima, esto beneficia directamente el daño que ella puede hacer, pasando a su segunda pasiva, que se llama Adaptación Maestra, dice, mientras el dado entrincado, que es la habilidad definitiva, esté activo, el daño de tu personaje en uso aumenta en un 1%, e irá aumentando en un 3.5% adicional por segundo, hasta un máximo de un 50%, si vuelves a usar el dado clarividente, mientras el dado entrincado esté activo, el efecto anterior se disipará, esto no retuvo esa importancia, básicamente, lo que quiere decir, es que una vez que activas su habilidad definitiva, una vez que cambies, ese personaje que tengas que tiene en uso, cada segundo, irá haciendo más y más daño, hasta un 50% más de daño adicional, así que, esta es una habilidad bastante de soporte, con lo cual te paso a explicar, cuál es el principal papel de Yela, Yela no es un personaje DPS, sino es un personaje que tenga que estar todo el tiempo pegando flechazos, simplemente porque, pues los flechazos, o el daño que puede hacer con sus flechazos es bastante irrelevante, incluso con su ataque cargado, en el estado de irrupción, es bastante irrelevante, hay muchos personajes directamente, una Jota o un Dilo, casi que cualquier personaje con ataques básicos, es mucho más efectivo, pero mucho más efectivo que Yela, volviendo a Yela, un personaje que puede ser como sub DPS, o un personaje de board en algún momento, o habilitador, ¿por qué? porque ella te puede proporcionar el elemento híbrido que necesitas, para poder ejemplo hacer bastantes extra cargados, o hacer congelados, sin embargo, en cuanto al permacongelado, no es tan efectivo, pero vaya, ya me entiendes, ella te puede proporcionar ese elemento híbrido que necesitas, que realmente no es tan grande el híbrido que pueda aplicar, por lo menos en su habilidad definitiva elemental, siendo su habilidad definitiva en la que pueda colocar, o aplicar la mayor cantidad de híbrido en los enemigos, así que, pues bueno, Yela es un personaje, que repito, como de sub DPS, y habilitador, no es un personaje de carry, no es un personaje de tipo boss, que suelta su habilidad definitiva, genera un gran daño, un golpe súper grande, sino que ella va generando, pequeños golpes, golpes pequeños, que, pues bueno, evidentemente se van a ir acumulando, pasamos pues, con la parte de las armas, bien, en el apartado de las armas, tenemos, pues, algunas, algunas opciones, primero te voy a mencionar, armas que te pueden servir, si eres un jugador nuevo, que, por ejemplo, este es tu primer banner, o, pues no tiene a muchos personajes, no tiene muchas armas, no tiene arcos, y solamente tiene armas de 3 estrellas, una buena noticia, en cuanto a Yela, es que, al ser un personaje, que para ella es irrelevante, el ataque básico del arma, pues da igual, si es un ataque, de un arma de 3 estrellas, que un arma de 5 estrellas, que el ataque es irrelevante, porque ella no lo usa, para poder aplicar tu daño, así que, los mejores, o las opciones, que puedes utilizar, para arcos, arcos, de forma inicial, si no tienes buenos arcos, de 4 estrellas, o 5 estrellas, pues puede ser, el paramento del arquero, que te da, daño crítico, de hecho, yo lo tengo subido, a nivel 90, lo utilizo en otro personaje, que tampoco es muy relevante, es un ataque básico, y me da un 46.9% de daño crítico, mucho daño crítico, para ser un arma, de 3 estrellas, que no te pide, realmente, mucho recurso, para poder subirla, a nivel, y de hecho, de ti te das cuenta, hasta los colores combinan, ¿no? Ese azul, ese dorado, ese blanco, combina muy bien, con Yilan, es un arco, que de hecho, estéticamente, le combina muy bien, me gusta como se ve, otro arco, que le puedes colocar, es el tirachinas, tirachinas, aquí te da probabilidad crítica, si bien, es un arco, que en cuanto a su pasiva, se beneficia, de los personajes, que pegan, ataques básicos, y ya no los va a pegar, pero bueno, lo que te interesa, es la probabilidad crítica, al igual que el mensajero, pero entre el mensajero, y el juramento del arquero, te da más daño crítico, el juramento del arquero, y uno más, sería el arco recurvo, ¿por qué? porque te da vida, la pasiva, casi que es, irrelevante, el ataque básico, nuevamente es irrelevante, pero bueno, te da vida porcentual, que es bastante bueno en Yilan, ya que ella, pues como ya viste, basa su daño, en cuanto a su, vida máxima, bien, pasamos ya, armas de cuatro estrellas, y aquí solamente, te voy a hacer, una recomendación, que es, el último acorde, porque, te aumenta el daño, de la habilidad elemental, y la habilidad definitiva de Yilan, y ya que damos, que su daño, proviene de su habilidad elemental, y su habilidad definitiva, con lo cual, te está potenciando, el daño, de las principales, o de las fuentes de daño, que tiene Yilan, una muy buena arma, de cuatro estrellas, bastante buena, otros, la consideran, que después de servir, el arco de jabonios, por esa recarga de energía, o el arco del sacrificio, el arco del sacrificio, si no tienes, por ejemplo, el último acorde, me parecería, más, más viable, que no, el arco de jabonios, porque, porque, creemos que el tiempo de espera, de Yilan, es de 10 segundos, con lo cual, aplicas una habilidad elemental, haces, no sé, los 15 mil de daño, que hagas, se te vuelve a activar, la habilidad elemental, de inmediato, por la pasiva del arco, y vuelves a aplicar, otros 15 mil de daño, y generando, evidentemente, más partículas, con lo cual, vas a poder recargar, tu habilidad definitiva, más rápido, así que, yo te diría, último acorde, o arco del sacrificio, son las mejores, armas para mí, de cuatro estrellas, el arco del peñazco oscuro, yo no te lo recomiendo, porque, si bien, tiene un daño crítico, que de hecho, ni siquiera es tan alto, o sea, te está dando un 36 con 8, de daño crítico, y el juguero, el arco, te está dando 46.9, es decir, te está dando, más de 30% más de daño crítico, esta arma, tres estrellas, que es básicamente gratuita, que no es la arma, que la tienes que comprar, en la tienda de armas, así que, en Yelan, el arco del peñazco oscuro, queda, básicamente, descartado, porque incluso, su pasiva, te da un ataque, y el ataque, no le sirve, si no tienes, el último acorde, o no tienes el arco del sacrificio, y solo tienes el arco del favore, pues bueno, te puede llegar a servir, por la recarga de energía, y eso tiene que ver, por el set, que se le equipa a Yelan, pasando a armas, de 5 estrellas, yo solamente tengo, un arco de 5 estrellas, que es la energía del fin, pero le puede crear, evidentemente, su arco, evidentemente, también las alas celestiales, que si bien, su ataque básico, tan alto, no es relevante en ella, pues, pero si te balanceas, un arco que te balancea, probabilidad de daño crítico, volviéndolo, ya de una, un arco excelente, para casi cualquier personaje, otro arco, que podría llegar a funcionar, es la energía del fin, este es el arco de 20, porque, porque te da recarga de energía, y por la pasiva que tiene, la pasiva, si bien, no potencia el daño, de la misma llena, si que te da un beneficio, para todo el grupo, ya que, al pegar, varias veces, ya lo estoy leyendo, la habilidad en pantalla, al pegar varias veces, con su habilidad definitiva, o elemental, va generando ciertos sellos, y cuando llegas a cierto número de sellos, vas a poder potenciar, al resto de tu equipo, así que, es un arco, muy bueno, si vas a jugar a Yelanu, más de soporte, que no de daño, yo ya lo probé, con el mismo set de artefactos, esta arma, la energía del fin, rango 1, contra último acorde, rango 3, y me da muchísimo más daño, el último acorde, que no la energía del fin, pero, la energía del fin, me está potenciando, a mi equipo completo, y no el último acorde, así que, si tienes la energía del fin, y no te interesa, o prefieres tener, tener una potenciación, en tus otros personajes, en tu atacante principal, ponle la energía del fin, si es que lo tienes, y si no, si te quieres entrar, en únicamente el daño, tenemos el último acorde, y bien, en esta versión, nos va a llegar un evento, con un arco de 4 estrellas gratuito, que es básicamente, un arco diseñado, para Jelan, así como, ya en Niko, tuvo su arma de 5 estrellas, y un catalizador, de 4 estrellas gratuito, que nos dieron, también Jelan, viene con esa modalidad, nos van a dar un arco de 4 estrellas, que todavía no tengo, no sé si todavía, no sé si aún, o más bien, ya esté disponible, pero en este momento, te lo estaré dejando en pantalla, con la descripción, y todo eso, tiene un ataque básico, bastante alto, para hacer un arma, de hecho, creo que tiene el ataque básico, más alto, para hacer un arma de 4 estrellas, el ataque básico, más alto posible, te da recarga de energía, 30% de recarga de energía, y te da una pasiva, parecida al último acorde, que es que te va a ir potenciando, el daño, dependiendo de cuánto tiempo, estés en el campo, haciendo daño a los enemigos, con lo cual, pues, esta podría ser, y yo diría que, o es esa arma, o es el último acorde, pero básicamente, si es un arma, que nos van a dar a todos, de manera gratuita, con refinamiento 5, muy probablemente, sea la mejor arma 4 estrellas, para Jelan, incluso más, que el último acorde, de todas formas, cuando ya la tenga, la voy a refinar a rango 3, y la voy a comparar directamente, con el último acorde, el mismo set de artefactos, los mismos atributos, pero, es únicamente, cambiando el arma, para ver, que es, que arco es el que nos da más daño, pero probablemente, esa arma, que estés viendo, en este momento en pantalla, sea la mejor arma 4 estrellas, para Jelan, ahora que esperar a que la tenga, y te voy a subir un video, comparando, el rendimiento del último acorde, con el rendimiento de ese arco, pasamos ahora, con el apartado de los artefactos, bien, en cuanto a los artefactos, como todo el personaje, hay diversas formas, de poder armarlo, las constelaciones, te adelanto, no te las voy a mencionar, simplemente, entran las constelaciones, léelas, muy poca gente, va a poder tener acceso, a constelación 1, para adelante, así que, no, la parte, lo único que necesitas, es leerla, no es que tengan nada, ningún efecto especial, solamente entras, lees el efecto, de las constelaciones, y listo, bien, como cualquier personaje, Yelan, tiene diferentes formas, de ser armada, pero hay, un set de artefactos, que le viene mejor, que otro, que es el emblema del destino, sin embargo, aquí yo tengo, algo, que ahorita te voy a mencionar, pero bueno, se arma, principalmente, con el emblema del destino, e incluso, en la instancia de prueba, de Yelan, está totalmente armada, con emblema del destino, ¿por qué? porque nos da recarga de energía, para poder tener, en cuanto, como cuanto más rápido posible, su habilidad definitiva, porque es su principal fuente de daño, y entre más recarga de energía, no solamente va a recargar más rápido, sino que va a hacer más daño, por el efecto, del set que ya lo conoces, en cuanto, a otras alternativas, que puedas tener con Yelan, si puede llevar, otras formas de armado, si eres un jugador, pues relativamente nuevo, o no tienes un buen set, de emblema del destino, lo puedes llevar, con el set completo, de la nobleza, si es que en el equipo, que vas a utilizar, no tienes ya, a un portador, de ritual antiguo, de la nobleza, ella puede ser, un portador perfecto, del ritual antiguo, porque te beneficia, el daño de estabilidad definitiva, no tanto como emblema, parece que te beneficia, un 20% de daño, de estabilidad definitiva, y te va a potenciar también, el daño, o el ataque, del resto de este tipo, y de hecho, yo te diría, que si vas a utilizar, en emblema, el ritual antiguo, la nobleza, y de pura casualidad, también tiene la lega, en el fin, sería de las mejores formas, de poder tener ese combo, de que sea potenciación, tras más potenciación, otra forma de armarla, y es la que yo la armé, cuando estaba haciendo, las pruebas con Yelan, fue dos piezas, del ritual antiguo, de la nobleza, y dos piezas, de corazón, de las profundidades, y ojo, al tener este set, esta combinación, de dos piezas, tuve más daño, los ataques, coordinados, de Yelan, me dieron, mil puntos, más de daño, con dos de corazón, y dos de ritual antiguo, que no con el set completo, de emblema del destino, y también, la habilidad elemental, me aumentó, creo que, no me acuerdo, si tres mil, o cinco mil puntos, de daño, la habilidad definitiva, con esta combinación, de dos y dos, que no con el set completo, de corazón, de emblema del destino, así que, en cuanto a daño, únicamente, en cuanto a daño, yo diría, que es mejor, el corazón de las profundidades, y ritual antiguo de la nobleza, porque, porque el bono de daño, el corazón de profundidad, será bono de daño de hidro, el bono de daño de hidro, se aplica, tanto a la habilidad elemental, como a la habilidad definitiva, y emblema del destino, no, solo te potencia, la habilidad definitiva, la habilidad elemental, no, al igual, que el set completo, de ritual antiguo de la nobleza, solo te potencia, tu daño, en tu habilidad definitiva, pero no tu habilidad elemental, así que, es más polivalente, tener un bono de daño de hidro, con corazón de las profundidades, que no, los otros dos sets, pero, aquí la, la contraparte, es que, evidentemente, va a tener, más problemas, para recargar, su energía, y el, para recargar su habilidad definitiva, siendo así, pues, probablemente, un, un, un equilibrio, una balance, este combinación de dos hidros, te da, más daño, pero, te cuesta un poco más, cargar su habilidad definitiva, mientras que, emblema del destino, te facilita totalmente, cargar la habilidad definitiva, a costa de un poquito, menos de daño, tampoco es mucho, pero, si es un poquito, menos de daño, pero, si por ejemplo, llevas, a la Shogun Rider, en tu equipo, pues, la Shogun, básicamente, funciona de batería, y te va a recargar, a la habilidad definitiva, casi que de todo el equipo, con lo cual, te podrías plantear, tener corazón de las profundidades, y dos de emblema, dos de el relativo de la nobleza, pero, eso ya depende de cada uno, que set tienes, si tienes un buen set de emblema, equipaselo, si todavía no logras, poder conseguir, emblema del destino, corazón de las profundidades, ritual antiguo de la nobleza, el mejor set, para mi, a título personal, si que es, el emblema del destino, porque, te da un daño decente, congelan, y da golpes decentes, y te facilitas, a recargar energía, para estar constantemente, activando su habilidad, definitiva, y haciendo bastante daño, hidro, en cuanto a subatributos, de yelas, si llevas, emblema del destino, recarga de energía, es uno de ellos, si no, no, o a lo mejor, por ahí, algo que te pueda, que te pueda servir, de recargar energía, bienvenido sea, pero no sería una prioridad, si no llevas, emblema del destino, pero si van a ser, como cualquier atacante, esto no es ninguna sorpresa, probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual, no, el ataque porcentual, y plano, olvídalo, no te interesa el ataque, probabilidad, daño crítico, vida porcentual, vida plana, y maestría elemental, porque, porque, muy seguramente, la vas a llevar, con equipos, que realicen reacciones elementales, ya sea localizados, ya sea electrocargados, así que, la maestría elemental, si bien no va a ser una prioridad, en ningún momento, es una prioridad, pues sí que te puede llegar, a venir bien, y no va a estar de más, en algún momento, la vas a aprovechar, no hay ningún problema, pero tampoco te esfuerzas en conseguir, mucha maestría elemental, probabilidad crítico, daño crítico, y vida porcentual, si llevas emblema del destino, recarga de energía, el balance de probabilidad de daño crítico, de 2 a 1, pues, que te digo, eso es lo que todo el mundo dice, pero, pues imagínate, si tienes 200% de daño crítico, entonces tengo que tener, un 100% de probabilidad crítica, pues no es, como que no es posible, ¿no? así que yo te recomendaría, que tengas, sí, un 2 a 1, en niveles bajos, de daño crítico, pero si ya te vas, a una instancia alta, de daño crítico, de 150, 180, cosas así, pues con un, 65, 70 de probabilidad crítica, con eso, queda perfectamente equilibrado, si no, si consigues, 100 de daño crítico, un poquito más arriba, de 100, con 55, 60 de probabilidad crítica, queda perfecto, o si niegas solamente, a los 50 de probabilidad crítica, pues con eso, está perfecto, así que no te rompas la cabeza, de siempre conseguir, específicamente, el 2 a 1, porque, el Excel, dice que esa es la mejor, manera de conseguir, no, o sea, la realidad es otra, y los, los artefactos, son bastante difíciles, de conseguir, con los subatributos, que queramos, así que trata de conseguir, esa, una relación, pues que sea un poco más, un poquito equilibrada, y por lo menos, por lo menos, por lo menos, un 50% de probabilidad crítica, con un 90, 100% de daño crítico, queda perfecto, y de ahí, para arriba, las primeras dos piezas, pues son, lo de siempre, en el reloj, si llevas emblema, nuevamente te repito, recarga de energía, si llevas una combinación, de corazón de dos profundidades, o lleva ritual antiguo, la nobleza, no recarga de energía, sino vida porcentual, en el reloj, en el cálice, si o si, bono de daño, hidro, sea el set que lleves, y en el casco, hay probabilidad de daño crítico, Yelan es un personaje, que escala con probabilidad crítica, pero tampoco creas, que te da mucha probabilidad crítica, si tienes muy buenos, subatributos de probabilidad crítica, en las otras cuatro piezas, muy buenos subatributos, y consigues superar, o tener ese equilibrio, de probabilidad crítica, en el casco, te puedes permitir, llevar daño crítico, sin embargo, yo aquí lo que hice, y haciendo varias pruebas, porque yo lo que traté de hacer, tener la probabilidad crítica, balanceada, únicamente en subatributos, no fue prácticamente imposible, que daba bajo del 50%, así que mejor le puse, un casco de probabilidad crítica, y me quedo de esta manera, con un 59.1% de probabilidad crítica, y con eso, pude centrarme, en los subatributos, del resto de mis artefactos, en daño crítico, porque tenía mejores subatributos, de daño crítico, que no de probabilidad crítica, así que pude conseguir, el daño crítico, un poco bueno, va a ser, bueno, un daño crítico bueno, un daño crítico decente, es lo que yo te recomiendo, si no tienes un arma, que te balance, probabilidad crítica, o daño crítico, en el casco, yo te recomendaría, probabilidad crítica, y en el resto de piezas, busca subatributos, de daño crítico, y es verdad, si en los otros artefactos, tienes muy buenos, subatributos, de probabilidad crítica, y logras equilibrarte, pues, ponle un casco, de daño crítico, eso yo creo que es muy lógico, dependiendo de lo que tengas, dependiendo de la suerte, que hayas tenido, al momento de subir tus artefactos, es lo que te va a guiar, en que ponerle, si por habilidad, o daño, pero simplemente recalcar, calis, daño hidro, y reloj, recarga de energía, si llevas únicamente, emblema del destino, y si no, vida por central, o vida actualmente, del ataque, así que, con esto, cubrimos la parte de 7 artefactos, y pasamos con el apartado de equipos, bien, ahora en el apartado de equipos, voy a hacer una aclaración, desde el inicio, en la parte de equipos, y cuando yo te digo, dependiendo del equipo, que vas a utilizar, es realmente, es realmente, solo en el abismo, en el mundo, el mundo realmente, no genera ningún desafío, lo puedes llevar, con lo que tú quieras, es más, puedes llevar un equipo, con puros personajes, hidro, para divertirte, una mona, yela, eeeh, Shinshu, incluso llevar como curador, a una bárbara, y no va a haber ningún problema, vas a poder, a lo mejor, con un poquito de dificultad, pero vas a poder, solventar todas las dificultades, del mundo, oye, pero no estás aprovechando, la pasiva de bárbara, no importa, porque en el mundo, realmente es irrelevante, los enemigos son débiles, bueno, si eres un jugador, que apenas va subiendo, sus niveles de mundo, su nivel de cuenta 20, 25, 30, que sí que tiene, todavía dificultades, para subir el nivel de mundo, pues bueno, en ese caso, si lleva un equipo, que tenga lógica, pero, en cuanto subas un poquito de nivel, y tengas buenos artefactos, créeme que el mundo, va a dejar de ser, un reto, en absoluto, así que, en los equipos, vas a poder elegir, lo que tú quieras, solamente para divertirte, y no vas a tener ningún reto, con lo cual, lo enfoco más, a la parte del aviso, bien, yo aquí tenía, estos espacios, para mí, un equipo de, congelados, y es el primer equipo, que te quiero hablar, yo, pasé, unos niveles del abismo, con este equipo, y el, el congelado, por lo menos con Ayaka, no es tan eficiente, ¿por qué? porque, más allá de su habilidad, en definitiva, la cantidad de hidro, que puede aplicar, Yelan, no es mucha, la habilidad elemental, pues, tiene cierto efecto, pero después se pierde, y tienes que parar, otros 10 segundos, para poder congelar, a los enemigos, volviendo, Ayelan, una unidad, o un personaje, no muy útil, o no muy eficiente, por lo menos, en el equipo de congelados, se puede llegar a utilizar, pero realmente, no te lo recomiendo, hay mejores personajes, como directamente, un Shinky, con sus pataditas voladoras, y también su habilidad, definitiva, o inclusive una mona, una mona, hace por lo menos, un mejor trabajo, en la aplicación de hidro, que no es Yelan, posando otra, otra forma de jugar a Yelan, pues podría ser, evidentemente, yo creo que todo el mundo, luego lo pensó, que es, con Jutau, Jutau es un personaje, que también se puede beneficiar, hacer vaporizados constantemente, puedes llevar, pues no sé, un 20, una, un 20, una sacarosa, una gym, para que también cubra, el rol de depurador, y el set de artefactos, a Nemo, bueno, básicamente, jugar a vaporizados, ya sea con Jutau, ya sea con, Shang-Lin, vaporizados, los personajes que tengas, un Diluc, básicamente, vaporizados, con el personaje tiro, que más utilices, se puede llegar a jugar así, otra forma, de que también, se puede utilizar a Yelan, es con el equipo, de juegos artificiales, llevar por ejemplo, aquí está, una Beidou, llevar por ejemplo, una Shogun Raiden, para hacer esos cargados, bastante divertidos, que sí, que, sí pueden llegar a hacer daño, en este equipo, realmente, el mejor personaje, es el señor Tartaglia, porque, porque él aplica muchísimo más hidro, que Yelan, así que bueno, si no tienes a Tartaglia, pues puedes perfectamente, colocar ahí, a una Yelan, y poder aplicar, esas reacciones elementales, bastante interesantes, que ahí es donde se aprovecha, la magia elemental, e incluso el último acorde, pues tiene más, sentido, porque aplicas más, no, no, realmente no va a ser, posible, controlar todo, todo el tiempo, que personajes, es que realiza, o detona las reacciones elementales, volviendo a la maestra elemental, un elemento importante, en Yelan, y pues bueno, básicamente, ustedes serían los equipos, que pueden utilizar a Yelan, un equipo de congelados, que no te lo recomiendo mucho, un equipo de vaporizados, conjuntado, con Xiangling, inclusive, con una Yanfei, si eres un usuario de Yanfei, puedes utilizar a Yanfei, Yanfei y su principal fuente de daño, es ataques básicos, y ataques cargados, principalmente ataques cargados, con lo cual vas a aprovechar, esas resistencias cada segundo, aquí lo importante, es que el personaje principal, que tú utilices, pueda, activar esas resistencias, cada segundo, si por ejemplo, llevas, por ejemplo, de atacante principal, a una Noel, o un personaje, que tarde mucho en atacar, incluso la misma habilidad, como atacante principal, o un Razor, que tardan más de un segundo, en pegar cada ataque, ataque normal, pues no vas a aprovechar, todas las resistencias, que puedes tener Yelan, incluso una Xiangling, ¿por qué? porque tú activas, tu habilidad definitiva de Yelan, tu habilidad definitiva de Xiangling, y los usuarios de lanza, pegan muy rápido, con lo cual, te aseguras, de que cada segundo, vas a estar aplicando, su asistencia de Yelan, y vas a estar vaporizando, junto con las reacciones, la habilidad definitiva, de Xiangling, así que, otro consejo que te doy, el atacante principal, con el que decías, jugar a Yelan, que es un personaje, que ataca rápido, una Keqing, por ejemplo, para los fútbol artificiales, o un ajustado, que aportunadamente, el Jotaope, lo ajusta rápido, al ser usa de lanza, y también mencionarte, que, si tienes, si tiene efecto, la resistencia de Yelan, con Raiden, ya lo comprobé, ya ve, si, bien detrás, hubo mucho problema, cuando salió Raiden, porque, no se activaban, las resistencias, o los ataques, de la habilidad definitiva, de Raiden, pero en el caso, de Yelan, si se activan, si tu activas, la habilidad definitiva, de Yelan, y después de activar, la habilidad definitiva, de Raiden, si se van a activar, las resistencias, de Yelan, con lo cual, Yelan y Raiden, pueden ser, al igual que Shinkyu Raiden, pueden ser, un gran combo, que puedes utilizar, para los niveles del abismo, o en general, en cualquier instancia del juego, Yelan y el Shun Raiden, grandes personajes, que puedes habilitar, al igual que Jotao, al igual que, Sean, y Dio, todo depende, de los personajes que tengas, todo depende, de los personajes, o al modo de juego, que a ti te guste, pero, básicamente, que te dejo, tu personaje principal, que es un personaje, que pega rápido, que puede realizar, reacciones elementales, con Yelan, y hacer posible, no forzosamente, por hacer posible, que mínimo, tengas, tres elementos distintos, en tu composición, para poder aprovechar, la pasiva de Yelan, si no la vas a aprovechar, al 100%, pues si, por lo menos, con, tres cuartas partes, de la pasiva, la vas a poder aprovechar, y si, ya, en la composición, puedes jugar, con cuatro elementos distintos, pues vas a poder aprovechar, las, la pasiva totalmente, de Yelan, pero no sé, ahí la consonancia elemental, probablemente, sea más favorable, ya depende de ti, checa, que te, que te beneficia más, tener una consonancia elemental, por ejemplo, piro, o una consonancia elemental, por ejemplo, geo, o una consonancia elemental, por ejemplo, electro, o anemo, o crío, que, no la pasiva completa, de Yelan, y bueno, esto ha sido Yelan, gracias a todos, por ver este video, espero realmente, que la información, te haya servido, que te haya servido, para poder, guiarte, en qué sets, le puedes poner, si no estabas seguro, de si me tenía que esperar, hasta que consigas estos sets, Yelan, como cualquier otro personaje, te repito, se puede armar de diferentes maneras, pero algunos sets, son, pues, más eficientes, que otros, no te preocupes, por las armas, las armas, las que tengas disponibles, al final, de lo que se trata, es disfrutar del personaje, disfrutar del juego, disfrutar sus mecánicas, ve jugando, para ver, qué mecánicas, o qué formas de juego, qué equipos, te suelen gustar más a ti, que no, lo que te diga, un Excel, en el que, no le puedes sacar más daño, espero, repito, que la información, te haya gustado, y nos veremos a la próxima, con otros videos de GameCin, y para que otros juegos, que también estáis subiendo por el canal, les agradezco su atención, y que tengan bonito día, chao.